Ya lo tengo, Mario Pergolini. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Bien de salud. Bien. ¿Cuántos años? Con Mario compartíamos cada jueves acá los camarillas porque venía a hacer CQC a Canal 13 y nosotros el Juego Limpio. Un gusto tenerte acá. Un montón. Hacía tiempo que no estabas en la televisión. ¿Extrañás la televisión? No, no. Digamos que con los proyectos de ahora mi televisión pasa por otras plataformas. A lo mejor ahí puedo sacar un poco desde la vanidad hasta el histrionismo o lo que tenemos ganas de hacer. ¿Mirás televisión? Sí, no miro tanta televisión abierta. La verdad que los medios han segmentado mucho. Cada audiencia tiene casi su dispositivo. La televisión abierta está claramente dirigida a un público muy amplio, de edades tal vez un poco más grandes que la mía. Lo digo bien, es lo que ha sucedido. Es descriptivo, sí. En el cable a lo mejor noticias y deporte creo que sigue siendo la excusa para seguir viendo cable. Y después las nuevas plataformas me dan el entretenimiento que quiero. Y ahí las busco y ahí las encuentro. Ya vamos a hablar de la realidad. Pero hoy CQC tendría lugar porque hoy ha dejado muchos hijos CQC. Yo creo que CQC estuvo bien en el momento que estuvo, de cómo había sido encarado. Le pasó en todos los países donde hicimos CQC. En un momento se le encuentra a la vuelta. El perseguidor pasa a ser perseguido. Yo creo que hubiese sido muy divertido con reglas, con las mismas reglas con las que tuvimos en otras épocas, en los últimos cinco años del país. No sé si hubiésemos sobrevivido o en qué nos hubiésemos convertido. Porque eso también muchas veces lo pensé. ¿En qué nos hubiésemos convertido? Tuvo un impacto en la política muy fuerte CQC. Muchos de los programas que hoy hay de la política tienen... Bueno, los noticieros tienen mucho a veces de CQC. Sí, claro. Efectivamente. ¿Te sorprendió que la política se hubiera impactado y modificado tanto por lo que generó CQC? No, la verdad que no. Y insisto, el hecho de haber podido exportarlo y ver cómo funcionó en Brasil, en España, con un primer ministro. Estuvo en Francia, estuvo en Israel. Estuvo... Y en todos los países causaba más o menos un impacto muy parecido, por lo menos en sus primeras etapas. En España fue sumamente fuerte. Hasta estaba Aznar de presidente y lo hizo levantar. Hubo, tuvo una movida. Yo tengo un escrito de Saramago que me manda diciendo que era una barbaridad que se haya hecho eso. O sea, en todos los lugares tuvo esa importancia. Yo creo que... Pero se combinaba muchas cosas que hoy en día se podrían decir que han triunfado, ¿no? Por ejemplo. Mucha tecnología, una edición muy especial. Sí, claro. Sí, sí. Yo creo que el país está pasando un momento... A ver, yo creo que estamos en un momento especialmente en el cual es muy difícil saber si uno dice ok, estamos en un gran problema, no se va a solucionar. Creo que por otro lado seguimos viendo todos los hechos. Esta parece auditoría que se viene haciendo y que se va publicando en donde sigue habiendo elementos, por lo menos para la opinión pública y para muchos de nosotros, sigue manteniendo. Te dije, te dije que eran todos los hechos. Y el otro, bueno, pero ¿cómo no olvidemos? Yo creo que... Que por ese lado se vuelve confuso. Porque por un lado los papeles invierten y se ha vuelto confuso. Creo que el gobierno en su prueba y error deja algunas cosas en el camino que pueden llegar a ser bastante nocivas porque lo que está en el camino es gente, ¿no? Le hiciste un reportaje a Macri que tuvo una frase de gran presencia. Fue esta. Mauricio, a lo mejor hoy es... Las últimas veces te dicen, Mauricio, a mí me parece, pase lo que pase el domingo, si llegas a ser elegido por decisión de todos presentes, yo creo que... Te voy a decir algo que creo que te lo dirá mucho por la calle, pero a lo mejor está bueno decirlo públicamente, nada más por lo que nos conocemos y me voy a tomar un poco esta confianza. Si llegas a ser presidente de la nación, no nos cagues. Que supongo que es lo que te dice todo el mundo. Por favor. No, no. Imposible. Es fundamental. Es un laburo. Siete días, veinticuatro horas. Hacelo y... Y pensá, porque la verdad que si lo lográs fue un camino... Fue un camino difícil, ¿no? Tenías más para que no salga de que salga. Y ahí estás. Bueno, y le salió... Y hay mucha gente que me pregunta y me dice... Y hasta me dice, nos cagó. Y algunos me preguntan, pensás que... Yo no creo que... Yo le veo buena voluntad. Yo le veo buena... Y le sigo dando crédito. Me parece que pudimos juzgar tantos años anteriores recién recorrido un camino. Creo que no hay un plan macabro de la derecha para aniquilar los logros del gobierno que haya sido el anterior. Sí creo que a veces hace movidas que uno dice que son... Me parecen innecesarias. Hoy es un caso muy concreto. ¿Qué necesidad tiene de meterse en un problema? Es como decir, vamos a bajar el presupuesto en tecnología. Algo que es fundamental, rescal. Algo que... Mirá lo que te digo. Aunque sea por demagogia no lo decís. Porque es como decir, voy a sacarle la educación. A veces se meten problemas de discurso, a lo mejor mal explicados. Creo que haber sido apresurado en decir, esto en seis meses lo vamos a dar vuelta, en momentos donde estaba mal, da esperanza. Es como... Yo entiendo ante un enfermo, a lo mejor le digas. Claro, claro. Pero yo no... No creo que se le pueda sacar crédito todavía y que sería una estupidez hacerlo porque en eso vamos todos. ¿Qué es confuso? Yo creo que es bastante confuso a veces. Creo que hay un prueba-error. ¿Sortente que lo haya? Sí.